Ya es hora de que se restablezcan los derechos de aquellos que sufrieron la guerra civil y la dictadura. Ya es hora. Ya es hora de hacer posiciones, de conocer, de saber todo lo que pasó con esos miles de hombres y de mujeres que sufrieron una terrible represión en España. Ya es hora. España necesita avanzar en verdad, en justicia, en reparación y en medidas de no repetición. Ya es hora. La memoria histórica no es sólo el nombre de una ley, no es una frase hecha, es la paz, es el socio, es la reconciliación para muchas familias, la justicia. Ya es hora. Las madres queremos a nuestros hijos, vivos o muertos, pero con nosotros. Ya es hora.